Diccionario. Arroba diccionario. Embajador, es un sustantivo que se refiere a un representante diplomático de alto rango, encargado de actuar en nombre de su país en una nación extranjera. Su función principal es mantener y fortalecer las relaciones entre los dos países, negociar tratados, proteger los intereses de sus conciudadanos en el extranjero, y promover la imagen y políticas de su nación. Además de su rol diplomático, el término, embajador, también se puede utilizar de manera figurada para describir a alguien que representa o promueve una causa, organización, o marca en diferentes contextos, actuando como su portavoz o defensor.